Cierra sus ojos, levante su mano, alabamos en nombre de Dios, y vamos a decirle, damos de nosotros, de Dios, que nos hable, que nos hable, que nos hable una palabra de vida y esta tarde. Así que vamos a pedírselo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, y este es su momento. Nosotros nos unimos en este amor. Padre, mira que estamos aquí, porque hemos venido a buscar una bendición en esta tarde, Señor. Padre, por eso te pedimos que seas tú que te glorifique con poder y gloria, Señor. Queremos una palabra cerca, una palabra nueva, una palabra de bendición para nuestras vidas, Señor. Una palabra que abra los ojos de aquellos que están cerrados, Señor. Que lideren esta tarde a los cautivos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú levantes a aquellos, Señor, que están caídos. Padre, le necesitamos que seas tú que los abre. En especial a tu amigo, por cada joven, Señor. Dios mío, que sea una palabra que entre en lo alto agujo de tus brazos. Una palabra que cambie. Una palabra que lo trasconde. Una palabra que sobremueve a cada uno de ellos, Señor. Pero te pedimos de tu nombre a través de la predicadora, Señor. Te pido, mi reina, que tú pases en arbol encendido por tus brazos, Señor. Y que ella ha de palabra de vida, palabra de tu montadeza, palabra de restauración a este pueblo en esta tarde, Señor. Dios mío, Dios mío, Padre celestial. Es en el nombre de Jesús. Que nos pedimos. Amén. Amén. Y nosotros, también, en el nombre de esta tarde, la ayuda de cada ingenio. Gloria a Dios. ¡Aplausos! 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 el rey del rey, señores, señores, al poder de esa gloria, al poder de esa gloria, al poder de esa gloria, al poder del Señor. Gloria a Dios, aleluya. No nos acuerden nadie victoria en el aire. Estamos antivobos para la guerra. No nos acuerden antivobos para la guerra. Porque estamos antivobos para la guerra. No hay un límite, no hay demonios. Pero van a ser. Estamos antivobos. No nos acuerden antivobos. Ale, ale, ale. Cuando llegamos del tiempo antivobos, tenemos una preparación para el puerto de ti. Una preparación para el puerto de este lugar. ¡No! ¡Uuuh! ¡Tiene el seguro de tu estimado! ¡Para la crítica, por el niño, y por el malo, y por el niño! ¡Tengo estimado para lo que besa! ¡Tengo estimado para lo que besa! ¡Adiós, amados, diános, diános! ¡Tengo odiosos! ¡A los sueños, no avanza! ¡Tengo odiosos! ¡Tengo odiosos! ¡Tengo odiosos! ¡Tengo odiosos! ¡Tengo odiosos! ¡Tengo odiosos! ¡A los sueños, no avanza! Aleluya Aleluya Jesús es el nombre Y al nombre de Cristo Aleluya El nombre de tu abrazo Al padre de Dios Aleluya lo viene a ver como un valiente en este de esta parte dice que el reino va a ser un hombre violenta violencia y puede ser lo que más le va a dar déjame decirte que si te intimates para la vida tiene que ser violento si te intimates para la vida tiene que ser violento el violento y valiente no recluses de donde caminas no hay gente que no voy a retroceder que no voy a retroceder que no voy a retroceder Saúl se levantó contra David Saúl se levantó contra David y no va a decirte que David no se mató sino que tú a verás No caben a los españoles, no aburrimos nada y amando. Los que se han levantado, no quedan. Los que se han levantado, no quedan. Los que se han levantado, vamos a ver. Los que se han levantado, vamos a ver. Los que se han levantado, vamos a ver. Para vos hay un poder, hay un poder sobre el mundo. No puede haber un país en esta muerte, en esta lugar. No se han levantado, no hay gracia de Dios en este lugar. No hemos dado presión al señor, a los docentos del señor. Así que hay que ganarles un poder violento, que arrebate. Que sepan a los que vivimos en este lugar. Porque estamos activados por el evento. Entonces, cuando ya sé que se activó para la guerra. Entonces, todos los dos nos van a hablar. Después de que no me ha pasado un acto y no un divorcio. En este lugar, peleamos, peleamos. No dije, viñi, viñi, ¿no? Si me desafiaste, peleamos. No se levanten, peleamos. Si me desafiaste, te voy encima. Por mí. Poderoso, Dios. Hermanos, con el diálogo de Dios mío, madre amada. Si me desafiaste, me desafiaste. Tú que crees que cuando tú le tires, te va a quedar bien. No, Dios mío. No, Dios mío. Ay, ay, ay. Si le tiraste a cabo la piel, le tiraste a un peñón. Pero si me tiraste a un peñón, vuelto a poner el culo de mi piel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si me tiraste a un peñón, vuelto a poner el culo de mi piel. No, 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 no. Tú tienes que reconocer que no te desafiaron a ti. No te desafiaron a nosotros. Si no, es tu alón que anda por nosotros. Porque si no, ayo, mi enemigo sabe lo que tú cuantas le va a quedar bien. No te dejas de alzar. Esa es la gloria que se está cocinando Es ahora lo que Dios me quiere entregar Y se quiere mover ¡Aleluya! ¡Guerrera! ¡Ay, si que vamos a ser guerrero! ¡Ay, mi heri, ven! ¡Pasen la gloria! ¡Pasen la gloria! ¡No, no, no! ¡Aquipazo! ¡Pasen la gloria! ¡Vamos, sonido! ¡Ay, mi alma te doy! ¡Mi alma te doy! ¡Vamos levantando! ¡Vamos levantando! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!